¿Cómo está JJ? Muy buenos días para usted, para todos los compañeros y los televidentes. Y bueno, se dice muy buenos días, pero tenemos una muy mala noticia para dar, que nos ha dejado, la verdad, más que sorprendidos, anonadados con esta noticia. Falleció Roque Brito, secretario general de SEOC, este gremio que nuclea a los trabajadores del comercio. Por supuesto que el ambiente y el ánimo en lo que es el gremio es de total tristeza, angustia, sorpresa. Porque, bueno, lamentablemente dejó de existir Roque Brito. Y estamos con Mario Leiro, él es el secretario gremial de este gremio. Y la verdad que le ha tocado la difícil tarea de hoy, en medio de tanto dolor, tener que realmente comunicar y confirmar el fallecimiento de Roque Brito. Sí, buenos días. Lamentablemente fue una tarea muy difícil, con todo el cariño que uno le tiene a un dirigente de tamaña jerarquía, y comunicar su fallecimiento a la comunidad de Tucumán. Un dirigente que ha dejado muchas enseñanzas para todos los empleos de comercio, que ha sido un gran formador de dirigente, pionero en todo lo que hoy los gremios siguen en un legado en cuanto a la parte social de lo que ha hecho para los empleos de comercio. Realmente la comunidad mercantil está muy, muy consternada y dolida con el fallecimiento del compañero Roque Brito. ¿Se conocen los motivos? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Efectivamente no sabemos el motivo certero, porque los forenses están analizando, falleció en la casa. Creemos nosotros que es porque paró el carril respiratorio, pero dentro de nuestra ignorancia no podemos afirmar la causa del deceso. ¿Y él venía enfermo o estaba bien? Él en el 2019 le pusieron un STEM, quedaba para poner otro, después se vinieron las elecciones del empleado de comercio, y siempre él se iba postergando, porque él muchas veces se postergaba en pos de hacer las cosas para el empleado de comercio, y nosotros, como siempre decíamos, nosotros trabajábamos y pensábamos que el último que se iba era cada uno, y él nos llamaba por teléfono para preguntar qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que hacía, porque él seguía trabajando para los empleados de comercio. Yo me imagino que toda esta carga de haber tomado en sus hombros toda la responsabilidad de un gremio que ha sido nuestro conductor ha ocasionado esta situación que hoy estamos viviendo. Bueno, Mario, ya para terminar, no le queremos robar más tiempo, ¿ya saben dónde se lo va a velar, en qué horario y cómo está la familia? ¿Se pudieron hablar con ellos? No sabemos todavía el lugar del atorio, porque eso lo va a decir la familia. Nosotros somos respetuosos, más allá que él ha dado la vida por el gremio en muchas circunstancias, se ha puesto al frente de todo lo que tenía que ser como el gran conductor que era. Vamos a esperar que la familia decida qué es lo que va a hacer como cobertor. Muchas gracias, Mario. No, gracias a usted. Bien, palabras entonces de Mario Leiró, quien es el secretario gremial del gremio de SEO, entonces dando y confirmando esta tremenda noticia, esperando también la familia diga dónde van a ser velados los restos de Roquebrito. Y bueno, por supuesto, más que decir simplemente las condolencias a la familia, a los amigos, a todo el gremio, a sus compañeros de trabajo, que la verdad hoy los han dejado aquí. Como bien decía Mario, totalmente consternados. Nosotros nos vamos a mover un poco. Muchas gracias, Mario, para mostrar un poco lo que es el panorama hoy en este gremio que ha quedado de luto. Han cerrado las puertas del gremio con un cartel que obviamente dice cerrado por luto. Y vamos a terminar esta nota con una foto de Roquebrito, quien fue durante mucho tiempo y hasta el día de su muerte, el secretario general del gremio de SEO que nuclea a los trabajadores de lo que fue el gremio de los trabajadores del comercio. Bueno, lamentamos profundamente el hecho. Buen trabajo, Marisa. Condolencias a toda la familia del gremio y en especial a la familia de Roquebritos. Ojalá encuentre Cristiana en resignación rápidamente. Gracias, Marisa. Y en cualquier momento volvemos con usted. Muchas gracias. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? Apasionadas Moda Femenina tiene la indumentaria que utiliza Marisa Suárez, la mejor, por supuesto. Y para todas las que quieran acercarse a comprar la indumentaria de Apasionadas, pueden hacerlo en Mendoza, 667, Galería Paseo Norte, local 4, Apasionadas Moda Femenina tiene todo lo mejor. Bueno, mi amigo Matías, recomendada entonces Apasionada, la ropa para su novia. Sí. Bueno.